buenas tardes a todos arrancamos un jueves de resistencia nuevo si recuerden que materiales a utilizar les recuerdo mejor dicho materiales a utilizar lo posible hidratación una botellita por si se quieren secar que los jueves transpiramos un poquito más un peso para las que hacen los martes de fuerza de 5 kilos el peso hasta 2 kilos en resistencia si solamente hasta 2 kilos las que recién inician van a utilizar una botellita carga de agua traten de que no sea la misma con la que van a hidratarse para si no le bajan el peso vamos a trabajar tres bloques el primero con descanso de 30 segundos el segundo con un descanso de 20 y el tercer bloque con un descanso de 10 segundos con seis ejercicios totales igual después lo vuelvo a repetir no hay ningún problema vamos a arrancar con la entradita en calor que va a ser muy cortita muy breve porque cada vez vamos alargando más el tiempo de trabajo si hoy ya estamos en diciembre así que vamos a trabajar un minuto y medio de ejercicios si por descanso de 3 de 20 y de 10 bien arrancamos movimiento articular arrancamos con tobillo si quieren para cambiar lo hacemos ahí en el aire roto para un lado roto hacia el otro muy bien vamos con el otro para un lado para el otro muy bien vamos con rodillas toco el piso me paro toco el piso me paro recuerden que no es sentadilla más bien es darle movilidad a las rodillas ahí bien vamos con cadera hago pataditas hacia adelante y hacia atrás estoy muy inestable lo puedo hacer agarrándome algo no hay ningún problema empiezo bien cortito y voy avanzando cada vez más bien cambio eso bien cruzamos una pierna por encima de la otra vamos allí un y dos un y dos bien me abrazo una rodilla y la dejo caer abrazo la otra la dejo caer apertura vamos a hacer ahí toco un pie toco el otro pero con las rodillas extendidas, no como hacíamos antes que hacíamos ahí, no, rodillas extendidas, toco un pie toco el otro eso muy bien, ahora toco el pie contrario, con mano contraria y la otra sube, ahí tiro, ahí eso ahora sí, flexiono rodillitas vamos a un lado vamos al otro un lado, al otro vamos al piso ahí adelante y atrás y subo la punta adelante y atrás subo la punta cambiamos de pierna adelante adelante muy bien vamos de lado a lado primero sin rebotar toco un lado toco el otro toco un lado toco el otro y ahora sí rebotando uno dos uno dos bien vamos con hombros hombros hacia atrás bien hacia atrás vamos hacia adelante bien abrazo cambio me abrazo cambio siempre una vez por arriba y la otra por debajo bien alternado una atrás perdón una arriba y una abajo ahí va completito dos hacia atrás y dos hacia adelante me agacho para que se vea en la cama bien tiro un lado miro un lado miro hacia el otro miro un lado miro hacia el otro bien ahora de costado piedro la cabeza para un lado piedro para el otro arriba y abajo último arriba y abajo arriba y abajo arriba y abajo arriba y abajo aflojamos el cuerpo con saltitos caprichitos ahí como si fuéramos nenas aflojo 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 bien y vamos a arrancar con tijeritas tijeritas facilito ahí 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 y ahí y arranco suavecito y a la par los brazos se van a mover ahí están dietas y arriba y abajo y abajo cambiamos el salto angelito ¿sí? abajo y arriba abajo y arriba abajo y arriba abriciando vamos 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 al trotecito bien suavecito para coger ahí un poquito las piernas sacudo una pierna adelante trotecito sacudo la otra eso lo mismo pero de costado los brazos se acompañan ahí ahora hacia los costados el dorso queda quieto no es que yo me voy de costadito ahí bien toco el piso y subo cinco veces una si quieren voy con solto sino sin solto dos tres cuatro cinco avanzo retrocedo avanzo en diagonal vuelvo atrás y toco el piso vuelvo al medio avanzo retrocedo voy en diagonal cuando vuelvo toco el piso esto una vez más al medio voy atrás en diagonal vuelvo atrás toco el piso nos queda una invertida avanzo en diagonal retrocedo toco el piso suavecito voy a empezar a llevar las rodillas al pecho ya me sale el principio empiezo ahí lo más arriba que yo pueda y ahora le damos un poquito de intensidad y ahora ojo camino ahí en el lugar respiro y hacemos lo mismo hacia atrás quiebro patita quiebro patita a medida a medida que puedo la llevo como asistencia hacia atrás eso y ahora aumentamos la velocidad ahí va eso brazos acompaña muy bien hacemos el último me voy a un costado subo pierna y talón me voy hacia el otro subo contrario me muevo ahí eso muy bien chicas a tomar agua paso a explicar los ejercicios de hoy un poquito de agua y seguimos hay la mayoría de ejercicios que no van a llevar peso pero si lo tienen que hacer una intensidad alta si los primeros tres ejercicios van a ser si no vos nosotras vamos a trabajar un minuto y medio entonces el primer ejercicio va a estar dividido en dos 45 segundos de una manera y otros 45 de otra manera el segundo ejercicio lo mismo dividido en dos y el tercero igual los otros tres van a ser totalmente iguales durante un minuto y medio ¿te entendió esa parte? tres ejercicios tres ejercicios iguales durante un minuto y medio y los tres primeros para si no nos equivocamos va a ser mitad cada cosa bien primer ejercicio sentadilla con rebote me posiciono con sentadilla agacho cola y reboto 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 y me quedo acá rebotando durante 45 segundos van a sentir acá cansados los cuádriceps pasan esos 45 segundos y tengo dos opciones la que se anima puede hacer sentadilla con salto no todas seguidas porque si no no van a descansar a hacer durante los 45 segundos pero si puedo hacer una me acomodo o aflojo las piernas de esta manera y voy con la siguiente o la otra para la que no se anima con salto voy a hacer la sentadilla y cuando sube cierra pierna sentadilla cierra pierna son las dos opciones que les doy lo primero es sentadilla con rebote y después con salto segundo ejercicio también dividido en dos bloques va a hacer planchita alta con escaladora la que se anima ahí la que no puede apoyar antebrazo y hace arañita arañita a un lado arañita al otro y vuelve pasados esos 45 segundos la que está avanzada va a hacer mano arriba sin separar la cadera sin abrirla de costado mano arriba mantiene acá mano arriba mano arriba la que no ponete brazo toco 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 ¿si? recuerden que la fuerza va en el abdomen tercer ejercicio super fácil 45 segundos vamos a hacer puentes acá si quiero me pongo el peso si no no hay ningún problema manitos al costado subo y aliño rodilla cadera y hombro bajo subo apretando glúteo apretando abdomen 45 segundos ahí pasados los 45 segundos la que quiere manito en la cola la que no acá de costado bicicleta ¿si? simplemente eso esos son los 3 primeros se viene heavy la clase vamos con el cuarto el cuarto muy fácil estocada y abrazo rodilla ¿si? junto los pies hago una estocada hacia atrás abrazo rodilla intercambio las dos piernas ¿si? bien quinto plancha plancha alta lo que voy a hacer giro hacia un lado vuelvo plancha alta giro hacia el otro recuerden rotar las puntas de los pies ¿si? para ambos lados y el último este si lo vamos a hacer con peso vamos a hacer que ya lo hicimos varias veces arranco lo muestro abajo para que se vea mi cuerpo subo en bíceps pero no en dos tiempos como hacemos siempre en fuerza ¿si? lo hacemos rápido subo en bíceps voy arriba pre cuando bajo abro hacia un lateral recuerden no superar la línea del hombro ¿si? voy a bíceps pre bajo y voy hacia el otro lado ¿se entendieron todos? perfecto buenísimo igual recordando si podés si si yo no descanso los voy recordando así que quédense tranquilos el primero para que ya sepan es el de sentadilla con rebote ¿si? pasados los 45 segundos pasamos al de salto pongo música y le pongo play al cronómetro a ver ahí en 10 segundos arrancamos 2 1 arranco vamos recuerden que la primera es para ver la intensidad con la que voy a trabajar ¿si? vamos 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 quedan 10 segunditos dale cambiamos al otro con salto vamos cambia con salto recuerden la que pueda hacer el salto hace el salto la que no monta la punta y porque un hombre le paga un mal la dura y aguda es el canso de ser buena la presencia el cielo suza y porque un hombre le paga un mal vamos 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 quedan 20 segunditos dale eso dale 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 muy bien me preparo para plancha recuerden que es escaladora la otra acá acá en 5 4 3 2 1 arranco ay Dios mío eso miren que cansa la escaladora así que tengan en cuenta eso la que no hace planchita y arañita recuerden eso quedan 10 segundos para el cambio vamos cambio cambio toco arriba dejo los pies quietos toco arriba toco arriba toco arriba acá acá o acá 20 segunditos vamos 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 aprieto glúteos hago fuerza con el abdomen quedan 5 segunditos vamos aflojo muy bien vamos a puente brazos hasta acá fuerte después bicicleta 5 4 3 2 1 arranco eso rápido rápido que no es fuerza eso ahí va que tú no sales de 10 segundos para el cambio vamos hago el cambio vamos bicicleta eso bicicleta marce cambio si me duele la zona lumbar pongo manos debajo del glúteo 20 segunditos 5 4 3 2 1 aflojo esto acá recuerden que el minuto y medio lo mismo empiezo voy atrás subo abrazo voy con la otra atrás abrazo y bajo 3 2 1 arranco eso que la subidita de rodillas sea más explosiva si lo bajo eso eso con la misma pierna que van atrás es la misma pierna que se abrazan no cambian de pierna yo llevo atrás una pierna y con esa misma la subo y la abrazo ahí va eso vamos vamos eso 30 segunditos dale 10 segundos aflojo muy bien vamos a plancha que giro de lado va giro vuelvo giro 3 2 1 lo puedo hacer con el brazo apoyado no te escucho justo por la música lo puedo hacer con el brazo apoyado porque me duele cuando puse la mano esperame esperame dime lo puedo hacer con los codos apoyados porque me duele cuando puse la mano esta si si tranqui tranqui no hay ningún problema aprieto glúteos recuerden aprieto glúteos aprieto abdomen eso perfecto roten bien los pies y cuando hago la plancha lateral me quede todo el borde del pie apoyado en el piso si que no me queden solo las puntitas vamos vamos quedan 30 segunditos nada más dale 10 segundos vamos 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 5 4 3 2 1 aflojo muy bien chicas perfecto vamos al último que es más fácil de todos yo muestro la chava para que se ve bíceps 3 apertura bíceps 3 bajo apertura contraria si es necesario equilibrar subo la otra mano sin el peso si esta tiene el peso la otra sin el peso arranca vamos tiene que ser rápido total no tiene fuerza vamos y recuerden no superar la altura del hombro si yo no subo hasta acá arriba no hasta acá hasta la misma línea del hombro eso ahí va eso eso vamos vamos mantengamos siempre la misma intensidad esa mami me tiene loco ¡Vamos! 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 ¡Diez segundos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aflojo! Tomo agua, camino por el lugar, no me quedo quieta, sí, tenemos un minuto y medio de descanso y vamos con la segunda serie, que son solo 20 segundos de descanso entre ejercicios. Puede que no te haga falta más, puede que no te haga falta más, puede que no te haga falta más. A este sonido no le emboliza. ¡Suscríbete! Puede que no te haga falta más, puede que no te haga falta más, agua y desvazaciones. ¡Vamos! 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 Yo les aviso cuando falte poquito, faltan 30 segundos. ¡Vamos! Yo les aviso cuando falte poquito, faltan 30 segundos. 10 segundos, me preparo, recuerden que es sentadilla con rebote, ¿sí? Nada más que esto, agua y desvazos, rebote. ¡Arranco, dale! ¡Vamos! 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 ¡Sin nada todavía! ¡Solo rebote, 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 rebote! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡10 segundos y vamos al cambio! ¡Cambio con salto, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! Espalda lo más derecha posible ¡Vamos, vamos! Mantengo la viva intensidad de que inicio a que termino ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Diez segundos, dale! ¡Dos, uno! ¡Descanso! Vamos a plancha escaladora y después cambiamos a toco arriba Ahí, escaladora toco arriba la que no puede antebrazo araña ¡Arrampo! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos! Mantengo la misma intensidad desde que inicié a que voy a terminar ¡Vamos! Marce, no hagas el cuerpo una casita ¿Sí? Que quede más bien la cola baja ¡Diez segundos para el tanto! ¡Porque sí que sí me ve me va a matar! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Toco arriba! ¡Toco arriba! Marce, si querés lo puedes hacer con antebrazos ¿Sí? ¡Antebrazos! ¡Ahí! Marce, no pate Marce, con antebrazos Marce, ¿sabes? ¡Arate de peor! Marce, por otro Rubén 10 segundos Aflojo, muy bien Descanso Vamos a puente Y el siguiente es bicicleta Manitos del costado Puente Atrieto, glúteos y abdomen Manitos debajo de la cola Y bicicleta Eso Tengo que llegar a alinear Rodilla, cadera y hombro Cuando subo Cambio bicicleta, vamos Cambio, cambio, cambio Eso Bien arriba los pies Eso Mantengo ahí, mantengo ahí Vamos 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 10 segundos Pasadilla arriba Otra Pasadilla arriba Adelante, dale Eso La rodilla no me supera la punta del pie Eso Eso Vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡30 segundos, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Queda poquito, dale! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Aflojo! ¡Vamos con plancha y giro lateral! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Plancita, giro! ¡Plancita, giro! ¡Arranco, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¡Queda poquito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Últimos 10 segundos! ¡Vamos, Marce! ¡Vamos! ¡Vamos que podemos! ¡Dale, dale, dale! ¡Aflojo! ¡Muy bien! ¡Vamos a bíceps! 3, 2, 1, arranco, vamos, este vamos a darle con todo, para así que vamos a instalar y 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 10 segundos dale lo dejo todo 3, 2, 1, aflojo muy bien tengo un minuto y medio nuevamente para descansar caminar bailar pero no quedarme quieta si como agua de atramito y recupero y vamos a ir a la última y y bien 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 recuperando dale que es la última de todas y 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 Quedan 30 Recupero bien Tomo el último tramito de agua Recuerden que la primera sentadilla con rebote Es la última de todas las series ¿Sí? Vamos a dejarlo todo, vamos Estamos en 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Arranco, dale Reboto, reboto, reboto Dale, dale, dale Reboto Vamos Dale, nos quedamos Vamos, vamos, vamos Cambio Cambio Vamos, el cambio, dale Vamos Vamos 30 segundos Aflojo Aflojo, 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 aflojo Rapidito Plancha escaladora No se apresuren a hacerlo rápido ¿Sí? Tranquila De la misma intensidad Desde que inicio A que termino Arranco, dale Vamos, vamos, vamos 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 cambio toco arriba ¡Viva! ¡Diez segundos! ¡Dale! ¡Aploco! ¡Vamos a puente! ¡Puente y después bicicleta! ¡Atrámpico con puente! ¡Dale! ¡Atrámpico con puente! ¡Atrámpico con puente! ¡V ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vame! Diez segundos, dale. ¡Aplausos! ¡Vamos a estocada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Voy a la otra! ¡Eso, dale! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a plancha y giro de lado! ¡Dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Aplausos! 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 30 segundos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Última! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos a la última de todas! ¡Que es Viser! ¡Dale! ¡Último! ¡Lo dejamos todos! ¡Vamos! ¡Venco! ¡Dale! Vamos, 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 ¿qué es el último? Pienso que dejo todo que está todo, ¿vale? Vamos, vamos, sí, vale, 20 segundos, más flojo, dale, Es lo último Tres, dos, uno ¡Espetacular! Esperen que le bajo un cachito a la música Tomen agua, hidrátense de a poquito No lo hagan de golpe Caminen por sus casas Unos cinco minutitos Van a ir a buscar Ya creo que se la saben de memoria Pero igual lo tengo que decir Van a ir a buscar al Instagram De Turenita Fútbol Femenino O en Youtube También con el mismo nombre Turenita Fútbol Femenino La clase de Lautaro de Longación ¿Sí? Realizan la clase de Longación Y nos vamos a estar viendo El martes para clase de Fuerza Besos gigantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!